¡Sale el diésel con todo! Vamos a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, reversa para el diésel! ¡El tiempo sigue corriendo! ¡Ahora sí! El fin hacia la izquierda ¿Dónde está el de gasolina? ¡Ahí está! ¡Aparecen en la recta! ¡Está en la recta! ¡Aparecen en la recta! ¡Limitiza recuperando! ¡Se devuelve! ¡Sale Alexander La Guinada! ¡Acelerando con todo! ¡Se presenta el diésel! ¡Ahí viene el diésel! ¡Con todo! ¡Lluvia del lodo total! ¡Bandana verde! ¡Viene la gasolina! ¡Gracias!